Yo te he dicho que Que hay otras técnicas Cuando se ve fácil, se ve fácil Pero cuando no, pues Esto sería x por y Más 3y igual a menos 8 Y esto sería xy menos x Igual a menos 3 ¿Qué hacemos con eso? ¿Con papas o qué? O podría hacer por reducción ¿Vale? O sea, restar esta menos esta Esta menos esta es 0 Esta menos esta es 3y más x Y esta menos esta es menos 5 La de abajo Por ejemplo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, la estoy restando Le cambio el signo a la de abajo Y la sumo xy menos x es 0 Queda 3y más x Igual a menos 5 ¿Vale? Ahora por ejemplo Despeja la x de aquí x sería Menos 5 menos 3y Y la sustituyo en una de las dos ¿Cuál te da más coraje? ¿Esta o esta? Lo de arriba Ah, arriba A mí también Estarás copiando, ¿no? Lo voy a borrar, pero ya Entonces aquí te queda Menos 5y Menos 3y cuadrado Igual a menos 8 Y esta es una ecuación de segundo grado Que tú la haces Y te sale light Ya hemos aprendido otra técnica Ya está Lo querías